Hola amigos, en este programa la auténtica protagonista es nuestra mascota Aisha. Construiremos una caseta de perro personalizada y a medida, empleando materiales apropiados para la intemperie. Estad muy atentos. Bueno, hoy os voy a enseñar un material que hasta ahora todavía en Bricomanía no lo hemos utilizado y que es muy resistente, no se alabea y además es perfecto para la construcción de la caseta de nuestra mascota. Es un tablero OSB. Está compuesto por fibras de madera orientadas, unidas todas con un aglomerante y este es el resultado. Este material se suele utilizar para revestir tejados, paredes y suelos. Y como podéis apreciar, viene machi hembrado para poder panelar y unir las piezas entre sí. Nosotros no vamos a utilizar la machi hembra, pero sí el material porque es perfecto para el trabajo que vamos a desarrollar hoy. Y también utilizaremos una plantilla, en este caso la silueta de un perro, que la podéis trazar a mano alzada o si no, sáquela de internet. Marcamos y cortamos las piezas que vamos a necesitar para crear la estructura de la caseta. A continuación dibujamos la silueta del perro y damos forma a la entrada. Una vez que hayamos retirado bien las rebabas, montamos la caseta uniendo las piezas entre sí con adhesivo de montaje y tirafondos. Es el turno del acabado. Aplicamos primero una imprimación para sellar el poro de la madera y una vez que el producto se haya secado, quitamos la pintura. Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante, colocamos la tégola fijando las diferentes piezas a la superficie de madera con adhesivo de montaje. Y este es el resultado, una caseta alegre y original, a la que le hemos dado un toque muy personal gracias a la forma de la entrada. Ya lo veis amigos, hoy un programa dedicado a los amantes del bricolaje y a las mascotas.